Desde el barrio de Moros JNAMIC en el beat B-B-M-M Se asustan porque me ven en pecherete con cuerno Montado en la blindada con los compas siempre atentos Zumbando por las calles de mi city Matamoros Quemándome un gallito relajado siempre a tono Cuando ando por las calles siempre se me quedan viendo Murmuran panochones yo solo me quedo riendo No importa lo que digan yo seguiré elaborando Cumpliendo con las órdenes que a mi me da el comando Estoy bien malo y peligroso Estoy bien malo y peligroso Es lo que dicen en las calles Es lo que dicen en las calles Soy bien malo y peligroso Es lo que dicen en las calles Que la vida no me importa Y que todo me vale mario Es al chile se ocupan huevos Para andar en este jale Y aquí voy a seguirle siempre Pues le cale a quien le cale Al chile que me la rifo Ya lo dejé demostrado En aquel enfrentamiento Que me topa los soldados No me asaltaban los chispas De la troca en los costados Pero me puse bien verga Si los dejé rapagueados Cayó mi camaradita Con su cuerno y tamborcito Los verdes nomás tiraban Los dejamos bien manquitos En la tacoma blindada Se enfrentaban mis jomitos Y ese día perdió la vida Dos, tres batos del equipo Nomás se escuchaba el plomo Pero nadie se rajaba La tacoma rapagueada Pero estaba bien blindada En los radios de frecuencia Se reporta la plebada Y salimos victoriosos Se los cargo la chingada Que soy bien malo y peligroso Que soy bien malo y peligroso Es lo que dicen en las calles 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 Tanto a dos llevo mi cuerpo Con quien siempre me acompaña Mi Santísima me cuida Donde quiera que yo vaya Y ya me lo ha demostrado Cuando anduve en las batallas Ya me ha salvado de mucho Por eso le doy las gracias Sin contar a aquellos otros Que me dejaron las balas Que perforaron mi cuerpo Ahora son unas medallas Y aquí seguiré por mientras Que me permita la vida Disfrutando de lo bueno Puede ser mi último día Que soy bien malo y peligroso Que soy bien malo y peligroso Es lo que dicen en las calles Es lo que dicen en las calles La neta estoy alocado Pero en corto me la aflento Los fines de semana Me la paso bien contento Con morras y loqueras Solo pa' matar el tiempo También disfruto la vida No todo está en lo violento Mi Santísima me cuida Espero nunca me falle Mi cortita me acompaña Siempre que salgo a la calle El cuadrito está prendido Por si salen los detalles Por si un puto celebreta No más cuestión de que hable Un bucanas va en la izquierda Y un paseo en la otra mano Disfrutamos de la vida Que para eso trabajamos La vida viene muy corta Por eso no la pensamos Todo el tiempo que se pueda La neta lo disfrutamos También hay altas y bajas Por eso de mí no hay quejas Me pongo bien al pendiente Para no estar tras las regas Salgo bien protegido Con bendición de mi jefa Me bendice por las noches Ella siempre por mi reza Y ahí quedó Una rolita más Del barrio de moros Para la racita malandra De Matamoros, Tamaulipas Y un saludo para el Paco Para el Beto Para el Flaco Y el David Los camaraditas de la cuadra Desde el barrio de moros Puro BDM